Dominguito de Caminata, hacia Cerro Ventanas, Pesillo Callambe, Ecuador, domingo 6 de agosto de 2023. De ley toca bajar corre, corre desde Finca Munay, hasta la vía principal, hasta donde Señora Gloria, para luego coger el coche Cama Cooperativa 24 de Junio Olmedo. Una vez hecho este proceso viajas durante más de media hora y le dices al controladir que te deje en Pesillo. Es otra historia, llegando a Pesillo te preparas física y psicológica y hacen un calentamiento a tus paticas porque se vienen más de 3 Doritos de camino. Más allá que acá está la mamita Kayambi. Y miren esos bellos y hermosos paisajes. El Michifus de Pesillo. Luego de muchos y muchos años llegamos a la ventana grande. Aquí les dejo una toma en 360 grados. Y si miran ese que parece ventana, es la ventanita chiquita. ¡Suscríbete! 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 No creerán no más que todo en la vida es felicidad de ley toca regresar a Oase. Y si miran el pueblito, hay Pesillo. ¡Suscríbete! 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 comunícate 0996656880.